Mototaxis de siete organizaciones del municipio de la Villa de Etla bloquearon por un lapso de cinco horas las entradas a dicha comunidad para exigir a las autoridades correspondientes que no permita que otro sitio de moto se instale en la población. Trabajadores afiliados al Frente Popular Revolucionario, a la Confederación Nacional de la Productividad, a la Confederación de Trabajadores de México y organizaciones etecas pidieron al gobierno del estado que ya no entregue más concesiones, ya que esto les afectará en su servicio. La nueva que salió se llama Jueves de Ascensión, que es la que estamos nosotros inconformes de que haya salido, porque pues imagínese usted, si a pasos horas y que lentos va saliendo para medio comer, entra la nueva organización y pues nos parte el queso. Mientras ellos se manifestaron en la Secretaría General de Gobierno y los dirigentes de las organizaciones realizaban una mesa de negociación para darle solución a su demanda. Cabe señalar que en la Villa de Etla hay aproximadamente 200 mototaxis que ofrecen sus servicios a la ciudadanía. Si ya somos suficientes con los que hay, yo creo que ya lo que nosotros no queremos son más taxis, más mototaxis, porque ya no es una competencia, ya es una competencia desleal. Con imágenes de Antonio Coronel informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.